Atención, puerto de Hilo, feliz aniversario, asentamiento humano, 24 de octubre, feliz aniversario, la celebración será con Franco Rojas y los forjadores. ¿Qué tal amigos de Hilo? Les saluda Franco Rojas. El 22 de octubre estaré con ustedes por el feliz aniversario del asentamiento humano, 24 de octubre. Estaré con todo mi repertorio musical, quedan cordialmente invitados. ¿Qué tal amigos de Hilo? Les saluda Franco Rojas. El 22 de octubre. Estaré con todo mi repertorio musical.